Música 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 ¡Ey! ¡Ey! Hayas involucradas Un último modelo De la rodosa completa Allá nos vemos La vida anti etapa Es un vacilo No se las oliga No te pasa ¡Ey! Pimpín Es el grio No te holde así es el fútbol No te holde así Es el grio No te holde así No te holde así ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Eso es mi parito y no me va a decir! Nadie me mandaba el tiempo en la batia gigante Vengo a aprender casi con la boquillilla Diego los problemas se meten los labios Canta la circleta se enoja ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Eso es mi parito y no me va a decir! ¡Eso es mi parito y no me va a decir! ¡Eso es mi parito y no me va a decir! ¡Eso es mi parito y no me va a decir! ¡Gracias!